Buenas tardes ya, con el triunfo de ayer Tigre se pone un punto solamente de la zona de clasificación, ha ligado a unos buenos resultados, tomando en cuenta también los de la Conca, son cinco partidos sin perder, ¿cómo lo va dejando el paso que va adquiriendo Tigre? Bueno, son dos torneos distintos, yo creo que en la Conca, pues ahí estamos, se han hecho las cosas más adecuadamente, entonces estamos en ser final, y del campeonato pues apenas estamos componiendo, o sea, en realidad tuvimos un inicio de torneo bastante mal, ¿entiendes? Y con estos dos triunfos, pues apenas estamos componiendo las cosas. Naturalmente la idea es, en los próximos partidos, sumar de tres que se vea ideado para realmente tener la posibilidad de entrar en esta zona de clasificación, que es lo que nosotros pretendemos. Pero yo siento así que apenas estamos, apenitas, componiendo las cosas mal hechas que hicimos en principio. ¿Tuca, qué tal? ¿Era cuestión de tiempo para ver, por lo menos en lo futbolístico, mejoras, y ya con los resultados la confianza crece? Sí, conforme ganas, tienes una semana siempre mejor, y el equipo parece que está encontrando un nivel, creo que los dos partidos que hemos tenido, jugamos más tiempo en forma regular, con equilibrio, tenemos dos partidos y no recibimos gol, esto es muy positivo, y naturalmente, y siempre uno quiere adaptar otros dos, pero con la contundencia, creo que ha sido adecuado en nos agarrar la oportunidad de sumar seis puntos en estos dos foros. Tuca, buenas tardes. El que enfrentes ahora a las Chivas el fin de semana, digamos que es la verdadera prueba para Tigres, para decir que Tigres ahora sí está despierto. Yo no lo tomo así, yo creo que Chivas está haciendo un gran torneo, junto con Toluca, y es como un equipo, con Tentón, el Rey y a los tipos, que andan bastante bien, para decir que en la semana se llama Pachuca, por ejemplo, y naturalmente, que, pues maqué un partido muy difícil, como todos los son, yo busco no me despreciaba a nadie, porque yo te entiendo porque tu mencionas, porque es un equipo, pues, en lo cual se ve que Almeida tomó el mando del equipo, paulatinamente va protestando. En su directiva ha hecho un esfuerzo de contratar buenos valores, aparte ha producido buenos valores en sus cosas básicas, que es una necesidad muy grande, más que cualquier otro equipo, y naturalmente todo es agradable lo que ellos están viviendo. Ahora nosotros, así como no menospreciamos a nadie, tampoco valoramos demasiado a nadie. Buscamos tener un equilibrio emocional en este aspecto, no vemos nadie para abajo, no vemos nadie para arriba. Creo que sí va a ser un partido difícil, muy difícil, porque están jugando bastante bien, y yo espero que un equipo se comporte a la altura de lo que somos. Tuca, buenas tardes. Con esto que menciona hace unos momentos, que apenas va empezando a componer, le pediría a usted a los aficionados que guarden un poquito más la mesura, porque muchos ya aseguran que el campeón está de regreso. Usted le pediría un poquito de cariño a los aficionados que incluso se ven ya calificando. Yo nunca pido a mi oficina, yo siempre les agradezco, porque por el apoyo, por el cariño que nos brinda. Entonces, llegar y decirles, si usted no se emociona en esto, pues, sí se puede hacer, ¿entienden? Pero ellos también tienen el derecho de soñar con nosotros. Entonces, esta esperanza de calificación que nosotros estamos adquiriendo por ser un bandido, entonces yo creo que para el próximo bandido no va a ser excepcional para el apoyo en nuestro estadio, y nosotros tenemos que corresponder esto con fútbol, con fútbol diez milagros. Y si lo hacemos, tenemos más oportunidad de ganar. En el personal, ¿tiene algo de especial este partido con lo que va a haber tigres buscando reafirmar en este momento que vive? Pero en regreso de un jugador, ¿cómo han acudido que ha tratado un buen momento, y después de todo lo que se vivió hace años con tigres, le toca regresar a este otro partido? ¿Cómo cree que la oficina vaya a recibir este jugador? Bueno, pues, ya son situaciones que, yo te diría, ¿no? Que muchos jugadores salen de una institución, y después regresan y la enfrentan, y es primero, bueno, estuve en Puma, en la de Álvaro, y después cumplimos tres dos sitios. Pero, bueno, naturalmente la salida de Álvaro, todos sabemos, no fue la adecuada. Fue una decisión mal orientada, de parte de todos, que al final se da a un término, bueno para todos, ¿entiendes? Ahora, ¿cómo va a tomar la oficina? Pues yo creo que va a tomar una normal, de una forma normal, ¿entiendes? De acuerdo a lo que les suena cuando salen de tigres. Yo creo que aquí más no soy tu madre. Buenas tardes, revisando un poco el histórico de torneos que le ha tocado dirigir con tigres, que si no me equivoco, este es el número 21, entre las tres etapas, llegando a la fecha 8, sumando 8 puntos o menos, solamente en tres ocasiones había pasado, y las dos anteriores no se logró clasificar. Hoy se ganan la fecha 9 y se meten a la pelea directa. ¿Esto puede decirnos que hoy el torneo está más competido? O sea, ¿hay más posibilidades o es un torneo más, no sé, cambiante cada jornada que transcurre? Yo creo que en nuestro campeonato siempre ha sido muy competitivo, ¿entiendes? Y que cualquiera puede ganar a la matiera. Y muchos de ustedes también opinan que es ya mediocre, otros dicen cosas irregulares. Yo digo que es competitivo. Con la nueva regla se hace aún más competitivo. Entonces, yo creo que la estadística es muy clara. Y nosotros, por eso estamos con estos dos jueces componiendo las fuerzas. Si no hubiéramos ganado ayer, yo creo que difícilmente entraríamos en posibilidad de calificar. Un partido muy complicado y que sacamos un muy buen triunfo. O sea, Puebla venía inclusive de ganar a Toluca y Toluca. O sea, muy importante. Sabemos que ganar en Toluca es muy complicado. Y Puebla dice que nosotros logramos superarlos. Ahora, la estadística muchas veces está hecha para tomar en cuenta, pero no creerlo totalmente. ¿Alguien más o no vamos? ¿Alguien más o no vamos? Pero fue que las fuerzas fueron pocas personas. Estaban una vez ahí cerca de Bajinalpa. Ahí me vi ahí. Entonces, en una gasolinera fue llegando y estaba el señor en su noche. Y aquí debajo. Pero la verdad, yo agradecía a alguien así de nosotros, que es admirable, para mí era cantipos. Y fui, y toqué el vidrio y le dije, ¿sabes que hiciste una discúlpura? Y le dije, lo alineó muchísimo. Y le dije, ah, gracias, Duca. Y yo chico, me sorprendió. Así no, que él dice, Duca, ¿no? Pues sabía que le diera. Y le dije, no, señor, de verdad, lo alineó muchísimo. Y no, no creeré así como es posible. Que un personaje de este tan importante me haya que conocido, ¿no? Me quedé como tan mujer. Entonces, tú vas a tener este, tu bigotito. Y me la echas todo. Lo sabes, que es considerado de los grandes, junto con Shaqri. Todas sus películas, no es como la de hoy, de pura matanza, pura esposa, no. Todas sus películas tenían un mensaje. Todas. De verdad es un mensaje. No, pero bueno. Ya no se hace, ya no se hace. Como no lo quería hacer, como los dientes se le hagan. Es broma, que ya sabes, no le hagas caso. Están echándome. Vale, me echando. Todo el chantoneo de la victoria, te puede llegar en el momento justo a tomar una fecha que también peleaba, que se me fingía a tomar un campo. Yo, bueno, así de bien, estos dos segundos nos dan confianza. El pase a la concha de Chávez es otra también cantidad de motivación. ¿Me entienden? Pero tenemos que seguir confirmando estas cosas. Ahorita mencionada, vamos a recibir al sublíder del campeonato. Y después tenemos un compromiso contra un equipo canadiense, que es un equipo muy fuerte. Entonces, yo espero que el equipo siga en esta línea de resultados positivos. Y si logramos a través de un buen fútbol de resultados positivos, yo creo que muy pronto podemos hablar de una calificación. Entonces, ahorita, yo creo que el sublíder del campeonato. Sinceramente, o sea, es difícil de decir si son caros o son baratos. ¿Me entienden? Yo creo que el futbolista Riján tomó un valor que antes no tenía. ¿Me entienden? Y que naturalmente la problemática de Chivas, todos los equipos se aprovechan de esta situación. Cuando es para Chivas, es distinto. Sube mucho. Pero también no sube para Rangados, también sube para Tigres, sube para América, sube para Cruz Azul. Tiene estos equipos grandes y que tienen contraatacos de los mexicanos. Es la verdad. O sea, pero yo estuve en Chivas y era también una situación de ese hijo que les contrataba un cuadro de él. Pues sí se pasa un poquito la mano. Es más barato hacerlo. Pues, naturalmente. ¿Me entienden? Ahora, en algunas cosas básicas, es un filtro muy complicado. Entra, no sé, 400 colores en el final. Si te sale uno por año o dos, ya es una cosa maravillosa. Y Chivas, pues, siempre se encargaba de trabajar lo mejor posible en esta situación. Recuerdo desde antes que Martínez Gasta con el club traía tres valores para las cosas básicas. Traía maestros desde Holanda. Tiene mucha gente. Tiene mucha gente. Y, por eso, bueno, y yo quisiera tomar un tema hoy, después de unas jornadas, principalmente la pasada, se vuelve a ver en la cantidad de jugadores lastimados y la mayoría de estos jugadores son jugadores adivinosos. Y vuelve a insistir, la cantidad de tarjeta se los permite. Mientras sigamos, con cinco tarjetas para sostener un jugador, se va a hacer bien. Este es el gran problema jugador adivinoso de los equipos que quieran practicar un fútbol como ustedes les gusta, de espectáculo, más complicado. Porque si hagan un corto, va a tomar una roguería, en vez de todo, todo esto va en contra. Bueno, sigamos con nuestras cinco tarjetas, pero después ustedes, no venga y exigiremos que quieran mejor espectáculo que el fútbolístico. No venga, porque esta regla va en contra del fútbol y el fútbol. Todavía no hay chance a duradores poco preparados de este mundo.